Miren, me hice comprar una lechita, hay un señor que ordeña unas vaquitas y a veces me ofrece la leche y pues yo la compro y lo que hago es cuajarla, acércate, lo que hago es cuajarla y esto es lo que es la cuajada del queso y ya estando cuajada pues ya la exprimo y me pongo a hacer mi queso, es el metato de mi abuelita y así es como se hace el proceso del queso ya que le di la primer molida, esta es la primer molida y aquí tenemos que recogerla y volverle a dar otra molida depende de cada quien como lo quiera de molido entonces se le dan otra molida y luego ya se haría el queso esta es la segunda molida ya les digo, este metatito es la herencia de mi abuelita mi abuelita tenía este metatito para hacer su queso de casa y yo ahorita como es muy poquito el queso pues lo estoy usando pero cuando se vea hay mucha masa preparada de la cuajada no masa, es la cuajada para el queso se usan metates más grandes y luego ya cuando vayamos a hacer el queso ponemos el aro lo empezamos a poner, a rellenar en este aro y así es como se tiene que rellenar de pura cuajada molida hay alguien que le gusta ponerlo así en altito pero yo lo que quiero es sacar casi dos por eso lo voy a hacer así parejo le vamos a dar unos golpecitos y vamos a ir sacando el molde y ya tenemos el quesito lo checan lo vamos a poner ya en un platito y nos queda el quesito totalmente el queso y ese es el proceso de hacer un rico queso de leche bronca de la vaca a la cuajada y de la cuajada aquí a lo que es el proceso del metate y ya terminamos con el